...de la tierra donde resumen con hacha, pegan a pedradas, donde las chivas son sagradas y hasta cardenal tenemos verdades. Básalo, Padilla. Oye, no sabes lo que traigo aquí, mano. ¿Ahora qué traes? Mira, Tony. A ver. Mira, mira qué maravilla de libro que encontré aquí en Puente de Alvarado, que hay unas milenías viejas. Profecías mayas, predicciones políticas para el tercer milenio. Me intento saber si sea cierto, pero vienen cosas muy importantes, muy interesantes. Mira, estas predicciones nos anuncian que en el año 2000 el partido en el poder por más de 70 años será desterrado de los pinos por un hombre blanco, alto, peludo, patón, hablador, cascuado, o tasmeadas, que transcurrirá su periodo de gobierno indolente ante la incapacidad de su gabinete, consiguiendo las frivolidades de su esposa, solapando las trapacerías de sus hijastros y haciendo puras pendejadas. Por lo que, por lo que el pueblo siempre crítico al debido de su gestión comentará, debimos haber votado por el doctor Sidi, que hubiese sido lo mismo, pero más barato. ¿Quién será el doctor Sidi? ¿Quién sabe quién será? Y uno que ha tenido en el ambiente político ese güey. También dicen estas predicciones que será un circular y curioso personaje que ganará esta votación popular, prometiendo al pueblo de siglos agobiado por el abuso y la corrupción de sus tiranos gobernantes, que él, con sus botas, aplastará todas las alimayas aquíhuelas de pocata y víboras grietas que encuentre en su camino. Aunque al final la gente se cuestionará, ¿por qué no empezó por la pinche cobra que tiene en casa? En lugar de darle a la madre a la víbora del escudo nacional. ¿Quién sabe a qué se repetirá? Basta mucho para saber de qué se trata. Además, se afirmen estas profecías que al final de su mandato la gente se referirá a él como el Mesías, porque reunirá a más de 40 millones de arrepentidos. Bueno, mira, estos afamados chamanes dicen que la democracia del tercer milenio al fin será una realidad en el país y que en el gran congreso se escucharán al exterior voces estridentes gritándose entre sí ¡Ratero! ¡Corrupto! ¡Triquetero! ¡Vente patria! ¡Espedófilo! ¡Pendejo! ¡Asesino! Y el pueblo extrañarado se preguntará ¿Estarán debatiendo o pasando lista? ¿Dónde viene? ¡Usted no entiende! ¡Usted es el que no entiende! ¡Vamos! ¡Estoy leyendo un libro! ¡No estoy diciendo nada yo personalmente! ¡Vámonos! ¿A dónde vámonos? ¡Eh! ¡A cárcel! ¡Feliz! ¡Te voy a promover para que te manden arreglos a ta-ta-ta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aplausos!